Música Estoy en el Parque de los Huesitos de la Universidad, trabajando muy duro para que ustedes puedan capacitarse. En este momento me encuentro con una persona importante que es de Holcim, les presento. Gracias. Muchos saludos a todos, a todos los que nos ven de la República Mexicana, de Latinoamérica también, de Perú, de Argentina, de Colombia. A todos ustedes, muchos saludos. Yo soy Vanessa Mejía y soy la coordinadora de la Escuela Mexicana de la Construcción de Holcim. ¿Cuáles son los cursos que están disponibles a todos los jóvenes albañiles de mi canal y de todo el mundo? Si quieren capacitarse, les hecha. Claro que sí. Tenemos cursos técnicos, cursos en colocación de concreto hidráulico hecho en obra. Ahí les enseñamos desde la correcta selección de sus agregados hasta la elaboración de la mezcla, ya sea en trompo o en piso. Después nos vamos a la compactación, a la colocación, el acabado y el curado. Ese es el curso de concreto. Tenemos también cursos de cálculo de volumen para saber también cuántos materiales, cuántos bultos de cemento necesitamos para colar determinado elemento constructivo, ya sea una loza, una trave, una columna, lo que sea. Y poder ahorrar y eficientar tiempo y dinero en la obra. Tenemos otro curso que es el de trabajos preliminares sobre el terreno. Aquí vemos conocimientos y prácticas acerca del trazo, los ejes principal y los ejes perpendiculares para edificar una casa bien hecha, bien alineada. Y un curso más que en el momento tenemos es acabados verticales de mortero a base de cemento. Aquí les mostramos la norma para colocar un acabado y que este acabado esté a plomo y esté nivelado y cumpla con las especificaciones del proyecto. Estos son algunos de los cursos. Estamos preparando acero, simbra. Tenemos también lectura e interpretación de planos y son cursos gratuitos a los que cualquier trabajador de la construcción puede acceder. Y puede asistir a cualquiera de nuestras sedes, maestro. ¿Tenemos cosas por internet, presenciada? Tenemos materiales que les podemos compartir por internet. Manuales técnicos de construcción, tips técnicos que les podemos pasar incluso por WhatsApp. Toda la información que les podamos brindar, bienvenidos. Y para los que puedan asistir presencialmente, los podemos recibir en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México. En Puebla pueden venir a la BUAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y también estamos en el Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí los recibimos para que puedan capacitarse el material, el equipo, la herramienta, la facilita, la Escuela Mexicana de la Construcción de Holcim, para que ustedes puedan actualizarse y fortalecer su experiencia. Mi experiencia sobre la certificación del concreto hecho en obra es que cuando, antes de recibir los cursos, nosotros hacemos todo líricamente. Ya recibiendo los cursos, ya hacemos una, tenemos una capacitación en cálculo, volumen y todo lo que se necesita para hacer un buen concreto y hacer una obra mejor de lo que la estábamos realizando líricamente. En este caso, invitamos a todos los albañiles y a todos los maestros de obra que vengan a la Escuela Mexicana de la Construcción para que ellos también se certifiquen en un momento dado en lo que es concreto hidráulico hecho en obra, para que todas sus edificaciones y todo lo que hacen, pues sea mucho mejor. Es mi experiencia en esto, pues es de alrededor de 35 años y todavía seguimos aprendiendo más para estar más al día con las actualizaciones de todo lo que es concreto hecho en obra. Este es un escenario que habilitamos para evaluar a los maestros como el maestro Adam y aquí se demuestra qué tanto manejan el material, se evalúa el proporcionamiento. En mi caso, yo soy evaluadora y vamos uno a uno, un evaluador con un candidato. ¿Para qué? Para ir generando este aprendizaje. Se evalúa de dos maneras, una en un escenario y aparte una de manera teórica, con preguntas y básicamente es lo que evaluamos aquí. ¿El acabado grueso? Esto nos queda así grueso porque en nuestro país tenemos arena triturada o cribada. Me mencionan que otros países como Lima, Perú, Colombia, pero bien la arena no termina en un solo día porque su arena es fina. Nosotros lo trabajamos así porque viene de fina, con grano de 3 a 4 milímetros. No podemos terminarlo el mismo día. Tiene que ser al siguiente día. No se le hace grieta porque se le mantiene hidratado durante cierto tiempo, siete días, digamos, para que no se fisure. Necesitamos nuevos albañiles, emprendedores, a futuro, que sean, que hagan nuevos inventos, claro que sí. ¿Por qué no podemos inventar algo nuevo que no se fisure, que garantice durante un sismo, que no dure, que sea trabajo de calidad, que sea permanente? Igual pegar tabique también, que garantice el sismo. Para eso necesitamos capacitarnos. ¿En dónde pueden capacitar a los albañiles? ¿Capacitarse? ¿En qué escuela necesitan? Sí, pueden asistir a la Facultad de Arquitectura de la UNAM en la Ciudad de México o también los que estén en el Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Ingeniería, en el Laboratorio de Materiales y en la UAP en Puebla, Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ingeniería Civil. ¡Los esperamos!